Sienten las venas cosas buenas Como el sol y la arena, el embribo de Castro Colux a las nenas, la luna llena Para el lobo feroz, donde está esta perucita Unámonos, rimas y rumbia, cumbia en el club Rubias morenas, ritmo non-stop Lluvia de estrellas, ríos de alcohol Tu cuerpo y la luna, a la una Ábrete sésamo, que aquí estamos En la fiesta, somos los dueños y amos Corbas peligrosas, cositas y cosas Piel sobre piel, perfumes y rosas Todo mundo en gong con mucho neón Arriba las copas, cervezas y rom Si mamacita, dame una cita Invítame a ver en tu cielo estrellitas Muéstrame con orgullo, demuéstrame Sexy, muévete, por favor, muévete Mami ven aquí, en la fiesta no podré empezar Si no estás aquí, yo soy para ti Y lo único que quiero es que seas para mí Mami ven aquí, en la fiesta no podré empezar Si no estás aquí, yo soy para ti Y lo único que quiero es que seas para mí Esto es bambú y es natural Es hip hop del alma, es subliminal Es corazón, es sangre en las venas Corriendo por esas chicas tan buenas Bambú es el ritmo, es un algoritmo Bambú es el beat, es como ser tú mismo Es sentir en tu piel, correr como miel Dulce sudor, sexo, sin pudor ni lágrimas Solo risas y sonrisa Placer disfrutar despacio y sin prisa Gozar sin pensar en mañana Hacerlo sin drama, sentir la emoción de la trama Deja tu corazón palpitar Tu mente pensar, tu cuerpo bailar Y déjame controlar tus instintos Yo quiero lo que tengo y no hay nada distinto Oh oh, mami ven aquí Que la fiesta no podré empezar Si no estás aquí, yo soy para ti Y lo único que quiero es que seas para mí Mami ven aquí Que la fiesta no podré empezar Si no estás aquí, yo soy para ti Y lo único que quiero es que seas para mí Brilla como el sol en el espacio Y muévelo despacio, mamá despacio Mírame a los ojos y dime con una mirada Si quieres estar conmigo hasta la madrugada Amanecer y ser lo que quieras Ser un ángel en la pista En la cama un demonio de mujer Llévame al infierno a perder la razón Y ponme en tu lista de especies en extinción Pídeme lo que quieras, haré lo que quieras Ya nunca jamás seré lo que era Verte bailar, me apuesto a sudar Mi imaginación se ha puesto a volar Ver tu cuerpo deslizarse En mi ritmo enrollarse Gemir y gritar, subirse y bajarse De pasión por la música que quema como el fuego Dejémonos de juego Mami, ven aquí, que la fiesta es para ti Y no podrá empezar si no estás aquí Mami, ven aquí, que la fiesta no podrá empezar Si no estás aquí, yo soy para ti Y lo único que quiero es que seas para mí Mami, ven aquí, que la fiesta no podrá empezar Si no estás aquí, yo soy para ti Y lo único que quiero es que seas para mí